Muy buenas gente, bienvenidos a esta nueva guía de Sekiro Sadduce Day Twice en la que os vamos a explicar como destruir a esta monja corrupta, no a su copia Va a ser tan sencillo como ir rápidamente, no desaltitos por estos árboles, nada más si comenzamos la pelea para subir, para saltar desde uno de esos árboles y meterles un crítico Y rápidamente subimos hasta el siguiente y volvemos a repetir la misma secuencia En la tercera y última fase, no lo intentéis puesto a que no lo vais a poder hacer, por mucho que queráis, esta botella está pensada para hacer el tarzán con los árboles Y poder meterle esos dos críticos dentro del aire, vale, a partir de aquí vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con la batalla de la corrupta Solo que sin utilizar la semilla despertadora y el ataque de penetración fantasmal, ya que no va a ser fantasma, va a ser totalmente física esta monja corrupta No va a ser la monja corrupta, pero la verdadera, no la fantasmal Una vez hecho la parte más fácil realmente, después nos va a tocar la un poquito más compleja, pero como ya os digo, bastante fácil Puesto que nosotros vamos a estar full curaciones y full vida en teoría, con el hecho de poder revivir y demás Y a esta mujer le va a quedar solamente un segmento de esos tres que tenía al principio Y va a tener el mismo patrón de ataque que su versión de mentira, o sea, excepto que va a lanzar esa clase de, no es veneno, sino más bien horror Nos va a lanzar como bichos que si nos dan de lleno van a poder subir hasta el máximo nuestra barra de miedo, de terror Y nos va a matar de un solo golpe, así que cuidado quitando eso El combate va a ser prácticamente igual, es bastante sencillito, yo os recomiendo esperar a que haga todo su combo de ataques A que nos lance el veneno de terror, por ejemplo, también va a ser un buen momento para meter un golpe Y con la calma, que como ya os digo, el patrón va a ser el mismo que el de la monja de mentira Y bastante previsible, y vamos a estar llenos de toda clase de surtidos de curación y de todo Así que dicho esto, pues ya estaría, simplemente hay que hacer este tipo de cosas, intentar leer los ataques Si queréis jugar más con calma, o podéis jugar muy agresivos o con calma por si acaso Y golpear solamente cuando lo veis muy seguro Así que dicho esto, yo me despido, gente, espero que os haya gustado la guía Suscribiros si os apetece, si no pues nada, activar la campanita para saber en que momento publicamos nuevos vídeos Y nos vemos para el próximo vídeo o guía de Sekiro Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!